Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC y me encuentro en Sabaneta, Antioquia, con Jorge Mario Ramírez Ceballos. Él es un emprendedor, gerente de una empresa antioqueña. Jorge, bienvenido a Sintonía TIC. ¿Sintonizado siempre? Siempre sintonizado, Manuel. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, Jorge, contémosle a todos los televidentes que a esta hora se conectan en un nuevo episodio de Sintonía TIC sobre tu empresa. Claro, sí. Mi empresa lo que hace hoy en día es desarrollo de software. Nosotros le ofrecemos soluciones a todas las empresas que están en un mes que todos enfocadas con la parte logística. Investigamos todo el proceso que tiene cada una de estas empresas, vemos las necesidades y lo hacemos realidad. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que están en casa qué es un software? Sí, un software es, digamos, una herramienta tecnológica que te va a permitir, digamos, optimizar tus procesos. Van a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, van a hacer que las empresas sean mucho más competitivas. Y lo más interesante es que están habilitadas para poder funcionar desde un celular, desde un computador y desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos empresarios, emprendedores, personas que están arrancando? ¿Por qué es tan importante implementar un software de esos para cualquier tipo de negocio? ¿Por qué? No, sobre todo es porque hay un tema de competencia. O sea, si no se meten en el tema tecnológico, van a quedar rezagados, definitivamente van a ser muy lentos, no van a poder conocer, digamos, por ejemplo, el estado de sus ventas, de sus procesos. Definitivamente las herramientas tecnológicas es una necesidad hoy en día para cualquier empresa. Ustedes tienen una propuesta de sofisticación muy importante, pues, en la empresa, ¿cierto? ¿A qué se debe? Sí, a ver, nosotros inicialmente nos contactó una empresa porque tenía, digamos, sus procesos muy manuales y no tenían control. Entonces, hicimos inicialmente, en la primera fase que nosotros montamos, era manejar toda la parte logística. Bueno, tenemos una parte logística, pero nos falta una parte de inventario. Digamos que se hizo todo esto, pero bueno, ¿cuántas unidades quedaron allá físicas? ¿Cuántas están en el sistema? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento precisamente es poder saber el tema de inventario al 100%. Lo otro es poder tener unos reportes que nuestros gerentes puedan, digamos, identificar muy fácilmente cualquier información que se le ocurra, pues, a ellos. Y hay una parte que es un dashboard donde gráficamente van a poder conocer las ventas, cómo va el proceso logístico. Mejor dicho, mediante gráficas pueden identificar muchas cosas en cuestión de segundos. Una anécdota importante que ustedes tengan y que digan, oiga, definitivamente sí le estamos ayudando con tecnología a las empresas, no solamente de la región, sino del país. Sí, ellos hacían todo completamente manual, mucho papel, o sea, manejaban mucho papel, eso era, llegaba a todo. Le pongo, por ejemplo, el caso, se hacía un pedido, entonces escriban una información en unos formatos en papel, le tomaban la foto, lo mandaban por WhatsApp. A pesar de que estaban utilizando la tecnología, pero la tecnología todavía no es como muy buena para esto, pues, entonces enviaban todo por el WhatsApp, llegaba al otro lado y después tenían que digitar la información. Después de que digan la información, era como había mucha gente en la parte logística que, digamos, seleccionan todos estos ítems para poderlos empacar, tenían que hacer una impresión de 50, 60 hojas, o sea, todos los días eran dos, tres resmas que tenían que imprimir de puro papel. Con esto, ya ellos no estaban utilizando nada de papel. Jorge, entonces, con conectividad y tecnología sí estamos transformando la vida, ¿no? Claro que sí, total. Jorge, un mensaje final para esos emprendedores, empresarios apasionados, pues, también de las ventas que quieran dar un paso más allá a la tecnología para que se arriesguen, para que busquen este tipo de software y puedan implementarlo y puedan agilizar más los procesos en sus empresas. Si nosotros escuchamos a los clientes, implementamos estas necesidades, van a llegar mucho más clientes, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que tenemos que hacer el otro, no nos den miedo de los retos que se nos enfrentan. Jorge, muchísimas gracias por la disposición, por los consejos, por abrirnos la mente de que definitivamente con conectividad y tecnología sí se puede transformar la vida. Gracias y espectacular sabaneta. Uy, no, lo invito, es espectacular, súper bonita. Bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos completamente. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Chao, chao. Chao.